Claro, sí, claro, Bernie era un infiltrado en la mina de Río Turbio. ¿Cómo? Claro, Bernie, como era médico, entre comillas, se infiltró en la mina de Río Turbio, te hablo allá por los años 80, una ex cara pintada. Entonces, se infiltró en la mina con la excusa de llevarles un plan nutricional a los mineros. En aquel entonces, Luis González, alias el Angelito Negro, un referente de ATE, lo descubrió. Y bueno, no le fue muy bien con los muchachos de la mina de Río Turbio. Sí, es preocupante, ¿no? Porque son personas que realmente debería... Bueno, el caso de Bernie, con el antecedente de haber ensuciado la escena del crimen, el asesinato del fiscal Nisman, debería estar preso. Pero la verdad que es preocupante, pues una persona que se disfraza de Rambo Rengo, ¿no? Rambo Rengo. Claro, no le da ni siquiera la estatura para intentar ser un superhéroe, ni el peso, ¿no? Entonces, es preocupante que lleve adelante una fuerza de seguridad como la fuerza de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Estamos padeciendo las consecuencias. Yo creo que huelgan los adjetivos, ¿no? Alrededor de estos personajes infames. A mí lo que me sorprende, Mariana, es que el kirchnerismo, que cada vez que hay un acto de represión empiezan a sonar todas las alarmas, publica comunicados, algunos, ¿no?, tan lavados o que directamente se callen, que nadie lo critique, que nadie le pida la renuncia, ni a Bernie, y que nadie le exija explicaciones políticas a Kicillof. Yo verdaderamente estoy sorprendido. Yo pensé que esto... porque se pasó un límite grave acá, ¿no?, el jueves. No, 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 a mí yo siempre digo, no me sorprenden los sorprendidos, hay toda una historia de represión del kirchnerismo y de amor a taconear las botas. La represión siempre ha sido, a ver, siempre digo, ¿no?, la única política de Estado que han llevado adelante de manera sostenida... En Santa Cruz. ...desde la gestación del kirchnerismo, no solo en Santa Cruz, sino a nivel nacional, es la violencia, la violencia institucional, la violencia a través de las fuerzas. La represión en Santa Cruz fue sistémica, ¿eh? Toda vez que han tenido algún tipo de convulsión social o intentos para perseguir sectores puntuales, docentes, por ejemplo, ¿no?, que se manifestaban, ahí estaba, ¿no?, es emblemático la embestida y la golpiza a los caceroleros, donde Néstor Kirchner dijo, por cada diez de ellos mil nuestros y hay que ir a sus casas a buscarlos, y esa golpiza la encabezaba Rudy Ulloa, uno de sus testaferros, ¿no? Ahí estaban, habían varios de los testaferros de Néstor Kirchner, que se encontraba en ese momento en la unidad básica de la calle Roca, convocando a los caceroleros. Fue entonces previo a la campaña presidente de la Nación. Y, María, ¿por qué nadie dice nada? ¿Por qué es un protegido de Cristina o por qué...? Porque también había versiones de que se había agarrado piñas con Máximo. ¿Por qué nadie dice nada? ¿Por qué le tienen miedo a Cristina o le tienen miedo a Berni? O Berni tiene información y todo el mundo le tiene miedo a Berni. Mira, yo creo que ya no hay manera de analizar la falta de reacción o la conducta de esta mafia que gobierna la Argentina, ¿no? Además, cuentan lamentablemente con los cuarta o quinta línea que les han quedado, el resto están procesados o presos. Esa es la verdad. Entonces, con este sector marginal, están, entre comillas, gobernando. Porque la verdad es que estamos en medio de una total y absoluta anarquía. Y lo que está sucediendo es eso, la anarquía. ¿Anarquía? Total. Acá hay anomia y hay anarquía. Entonces, el tema es preocupante. Pero Cristina no manda. A ver, ¿quién manda en el gobierno? Absolutamente nadie. Acá ya no hay autoridad. Se diluyó la autoridad. Hay una ausencia total de gestión y de gobierno. Y entonces lo que tenés son nada, fuegos de artificio de estos personajes infames que el problema grave en esta situación de la Argentina es la escalada de violencia. Entonces, cuando vos tenés anomia, cuando no hay ley y vivís en una situación donde nadie gobierna, la verdad que nosotros venimos analizando, Lilita lo viene advirtiendo hace un tiempo, estamos realmente muy preocupados. Muy preocupados porque la situación económica, social, es tan crítica, tan crítica. Y en una situación política de anomia y anarquía, eso puede llegar a ser una bomba muy difícil de contener. ¿Antes de que termine el gobierno? No lo sé en qué momento. Yo creo que todos los días estamos viendo este tipo de expresiones donde no hay una manera de canalizarlas, no hay una manera de conducirlas, y como no hay políticas de ningún tipo, y no hay gestión de ningún tipo, y nadie controla nada, nadie tiene siquiera el manejo de la botonera mínima y básica para la conducción de algo. Nada funciona. Claro, vos lo que decís es que es un despelote. Y algunos tienen mucha capacidad para hacer daño, pero que en el medio vamos a chocar. Como ellos saben que pierden, son una maquinaria, son una empresa de emolición y están gobernando sobre los escombros. Bueno, en una empresa de emolición. Claro, están tratando de destruir lo único que va quedando en la Argentina. Mira, la verdad es que yo creo que, no sé si estamos tomando conciencia, Luis, de la situación dramática en la cual se encuentra la Argentina. La Argentina ya está en Arapos. Entonces hay una situación... No, la inflación es sin parar, un 7%. Cuando vos analizás las variables, a ver, la proyección macroeconómica del presupuesto es una estafa. El presupuesto es una estafa. Las variables y la proyección macroeconómica te dicen que el año que viene vamos a crecer a 2%, que la inflación va a ser el 60% y que el dólar va a estar a 2,70. A ver, eso en realidad es la plataforma electoral del lanzamiento a la candidatura presidencial de Sergio Massa con quizás algún acompañamiento de algún sector que le está... Pero en serio. Con anuencia adelantando que le va a votar a favor. Quiero adelantar y decir una cosa. La coalición cívica está observando las planillas de las obras y está observando las planillas de los recursos de educación. De todas las planillas de obras públicas. Porque vos sabés que cada vez que se presenta un presupuesto hay negociados por detrás y hay personas que de manera aislada y solitaria de distintos partidos políticos se ponen a negociar. Y la verdad es que negociar en la miseria en un país donde vos tenés 5,54 millones de niños menores de 14 años pobres y 1,38 niños menores de 14 años indigentes, déjame decirte que es más que inmoral. Entonces... Vos lo que estás diciendo es que la coalición cívica no va a votar ese presupuesto. Nosotros estamos mirando estas planillas. Ya te dirigo que por lo menos podemos hablar de una abstención. Sí. Por supuesto. ¿De la coalición cívica? Así es. Porque esto es una estafa. ¿No es un presupuesto? Esta es la plataforma... Esto no es un presupuesto como para empezar. Y esta es la plataforma de lanzamiento electoral de Sergio Massa, candidato a presidente. Porque lo que va a decir es... Bueno, no me dejaron, ¿no? El gobierno, Cristina, ¿no? No me dejaron. Y ahí una quinta columna... ¿Viste? A ver, el peronismo tiene esa capacidad, ¿no? Y es lo que está pasando ahora, el tema del gatopardismo, que además me preocupa mucho... Pero a ver, Mariana, ¿pero vos creés que con esta inflación... Bueno, cualquiera, dicen que Alberto Fernández también se quiere presentar como candidato a presidente, pero con esta inflación, ¿lo pueden votar, te parece? Yo no creo que se pueda. Lo que digo, una cosa es lo posible y lo factible, ¿no? Y otra es las cuestiones que ellos empiezan a trazar y a especular. Vos ves en situaciones de crisis, como la que está viviendo la Argentina, vos tenés dos tipos de reacciones, ¿no? Frente a dirigentes. No, hablo de la clase política. Ajá. Y bueno, ahí hay mucho carancho. El carancho que se pone a revolotear sobre los escombros y la miseria para sacar rédito. Bueno, Sergio Massa encarna, ¿no? El rey de los caranchos. Después tenés otros que revolotean, ojo, también, ¿no? Por eso digo, estamos mirando las planillas de las obras y las planillas de los recursos de educación. Y encima, en una situación donde Cristina va a tener que responder a fin de año porque va a venir o la condena la absolución. Pero los abogados de Lázaro esta semana, vos lo pusiste en tu tuit, dijeron palabras más, palabras menos. A ver, me lo mostrás, por favor. Escuchémoslo. Lázaro lo que hizo fue apostar al país porque la ganancia, porque aunque esto resulte sorprendente para la fiscalía, los empresarios emprenden porque quieren ganar plata, pero lo que hizo Lázaro, la ganancia, la reinvirtió. Compró más máquinas, construyó obradores, capitalizó la firma, adquirió acciones de otras empresas que le permitieron sumar conocimiento, experiencia, capacidad de ejecución. Pero Lázaro también apostó por la Patagonia, un lugar que fue históricamente relegado y es un lugar difícil, señores jueces. Es un meme esto, ¿no, chico? O es el abogado. Bueno, ahí Mariana sube y escribe. Lázaro lo que hizo fue apostar por el país, apostar por la Patagonia. Y ponen las fotos de la rosadita. Ahora, qué fuerte esto, ¿no? Encima hay que... Porque los argumentos de defensa son... ¿Qué puede decir, no? Yo pido que no escuchen, te digo la verdad, no tienen ni legitimidad, ni sustento, ni carga probatoria, ¿no? Lázaro Báez fue condenado por 12 años por lavado de dinero, el dinero que se robaba en la obra pública, que es el delito precedente. El pánico que tienen con este juicio, que al comprobarse eso, luego sí o sí está la apertura de los auces y otesur. Entonces se vienen otras condenas, ¿no? Esta va a ser una de las condenas más fuertes para la vicepresidenta y para su testaferro y amigo y socio. ¿Vos crees que la van a condenar? No pueden no condenarla. No tiene espacio para no condenarla. No hay espacio para no condenarla. Y todo lo que hemos visto durante este tiempo, crítico, esta desesperada orquestación de embestida, ¿no? Contra la Corte Suprema, etcétera, etcétera. Y todo alrededor de todo el show que han montado respecto a varias cosas, tiene que ver con esa desesperación, ¿no? Pero bueno, estamos asistiendo a este final, a este final absolutamente marginal. Mirá, yo quiero decir algo respecto al atentado que sufrió la vicepresidente, ¿no? Sí. Leía mediciones, y esto lo comentaba Lilita también, y tiene absoluta razón. ¿Y qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de este tipo de regímenes políticos que lo que hacen es plantearte un relato desde la ficción? ¿Cuáles son? Terminan gestando sus propios verdugos. Esos chicos, el club de los copitos, ese grupo de marginales, son los hijos del kirchnerismo. El kirchnerismo gestó sus propios verdugos. Chicos que a los que este gobierno les vino y les dijo que era un gobierno nacional y popular y que vino a darles más derechos. Hijos de kirchneristas. ¿No? Ni más ni menos. Ni más ni menos. Ahora, el tema es, eso apareció más alrededor de esto. Tratan de tironear eso para tratar de darle algún viso de seriedad. Y es realmente de tan marginal, es tan triste. Es realmente muy triste. Y es muy triste también que la Argentina, ¿no? Y los argentinos, o que en la Argentina se haya gestado algo como esto. Sí, sí. Entonces, ahí, pero hay otras cosas, Luis, que no estamos atendiendo y que tienen que ver permanentemente, ¿no? Hay cortinas de humo para tratar de distraer a la opinión pública respecto a temas realmente serios y graves. Entonces, lo que ha sucedido respecto a la condena a las violaciones a los derechos humanos, tanto en Venezuela como en China. Un escándalo. Eso es un escándalo. Pero eso además te marca la posición en la cual se encuentra hoy la Argentina, geopolíticamente. De debilidad, ¿no? De extrema y absoluta marginalidad. Ahora, yo te digo algo. El comportamiento de la Cancillería Argentina durante este tiempo nos va a traer consecuencias a mediano y largo plazo graves. ¿Por ejemplo? Pero muy graves. ¿Por ejemplo? Bien, hay varias cosas para analizar. Dale. Y algún día, no, algún día en un programa entero me gustaría charlar sobre la situación respecto a la cuestión de las Islas Malvinas y el tema del Reino Unido, la situación limítrofe con Chile, situaciones complicadas también que estamos teniendo y una situación puntual que tiene que ver, porque vos tenés la alianza defensiva AUKUS, que es Australia, el Reino Unido y los Estados Unidos, que lo que hacen es para tratar de equilibrar con el gigante asiático, ¿no? Que lo que intenta es la consolidación en el Atlántico Sur. ¿Y cuál sería el peligro, Mariana? Y el otro tema es el avance extraordinario del gigante asiático en la Argentina. ¿De China? Exactamente, de China. Y ahí no solo no condenó el gobierno las violaciones flagrantes del sector de este grupo, que hablamos de millones de personas, los uigures, que son musulmanes. Hablamos de más de 370 campos de retiro, en realidad son campos de concentración, donde tienen a este grupo. Hay un informe sobre esto. ¿En Argentina? En China. Sino que un sector importante de la oposición tampoco condenó. Y esto es grave, Luis, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Esto es muy grave. Te voy a explicar por qué. Y por qué cuando te digo que en materia de relaciones exteriores estamos hipotecando nuestro presente y nuestro futuro inmediato. ¿Por qué? Y el futuro de nuestros hijos. Porque el tema es el siguiente. Vos sabés que las invasiones en el siglo XXI no solo se configuran alrededor de las guerras, como estamos viendo con Rusia, sino a través de los recursos. La Argentina ha cedido soberanía. Y cedió sus recursos porque hoy nosotros dependemos económicamente del gigante asiático. De China. Entonces, ¿qué pasa con China? Yo te voy a explicar qué pasa con este tema. Como hay intereses sectarios económicos de algunos referentes en algunas provincias o en algunos lugares, omiten condenar la violación flagrante exactamente de los derechos humanos. Ahora, ¿qué significa esto? Esto significa que vos no te podés proyectar como país, Luis. Esto no es un tema menor. Y es un tema que efectivamente nosotros tenemos que sentarnos a dialogar porque no podemos no estar de acuerdo respecto a este tipo de cosas. Te voy a explicar por qué. Hoy en el mar argentino, hoy en el mar argentino, tenés a China, no en el área adyacente a la zona económica exclusiva, es decir, en la milla 201, sino en el mar territorial argentino, tenés a China presente. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque el gobierno kirchnerista, desde el 2013 y continúa hoy, autorizó que las empresas chinas naveguen en el mar argentino y pescan ahí. Y te voy a explicar lo que está sucediendo. ¿Y está mal? ¿Vos decís que está mal? No, te voy a explicar lo que está sucediendo. Pero, espera, decime por qué está mal. ¿Por qué está mal? ¿Es ilegal? No, no, no es ilegal. Te explico. Te lo tengo que desarrollar. La empresa Phoenix International Society Anónima, por ejemplo, se cargó un muerto. Un argentino, Manuel Quiquinte. No entiendo. Pasó inadvertido. Cuéntame, cuéntame. Murió en mayo del 2021, tenía COVID. ¿Qué pasa? Porque te digo que esto es, gracias al gobierno kirchnerista, que lo saben los gremios, lo saben los sindicatos, lo sabe el Consejo Federal Pesquero y mira para un costado. ¿Y quién era él? Suben a los barcos. ¿Quién era esta persona? Era un jefe de máquina de un barco pesquero, un barco potero pesquero que pescaba en el mar territorial argentino. Entiendo. ¿Cómo es el procedimiento? Vos podés llevar pasajeros de otra nacionalidad. Sí. Embarcan pasajeros de otra nacionalidad, en este caso chinos, llevan un capitán argentino, porque la ley te dice que el capitán y oficiales tienen que ser argentinos, pero en realidad quienes toman el mando de los barcos son los chinos que subieron como pasajeros. Esto está pasando en varios barcos. O sea, vos decís que se apropian del mando de un barco argentino. Así es. ¿Y qué pasó? Esta persona tenía COVID, se estaba muriendo y lo dejaron morir cinco días. Luego lo llevan al puerto. Este argentino. Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué te quiero decir con esto? Decime. Los antecedentes flagrantes de violaciones a los derechos humanos de China hacen que empecemos a revisar si queremos ser esclavos de los chinos en la Argentina. Porque tenemos estos antecedentes. Claro, esto está judicializado, ¿no? Esto está judicializado. Y tenés antecedentes, por ejemplo, lo que está pasando en Montevideo. Los barcos que pescan en la milla 201, hablamos de un convoy detrás de más de 500 barcos, desembarcan, y esto está denunciado, hay informes respecto a esto, desembarcan un muerto por barco. Entiendo perfectamente. ¿Entendés? Entiendo perfectamente y me parece que está bastante claro y está muy bien desarrollado. Hablando de negocios, me gustaría compartir esto, Mariana Zubik. Es la primera vez que vos vas a ver una persona, una prestanombre, de Lázaro Báez. Cristina está vinculada a ese lavado de dinero. Trabala en los hoteles, ¿no? A través de todo. A ver, tienen vínculos comerciales absolutamente comprobados. Hay más de 20 vínculos comerciales probados, vínculos societarios probados. Y además de eso, como para resumírtelo, robaban a través de la obra pública y él le devolvía eso, la parte de eso, a través de la prestación simulada de servicios con los hoteles. Para ella poder justificar su crecimiento patrimonial. Entiendo. Era un triángulo perfecto. Esto fue sistémico, es decir, y sistemático, del 2003 al 2015. Y esta causa puntual es por el direccionamiento de 46 mil millones. Después tenés satelitando el resto de las causas conexas, una de ellas por la cual ya está condenado, que es por lavado de dinero. Ok. Hacemos un impulso de la actualidad. ¿Qué te pareció lo de Facundo Manes y el impacto que tuvo junto por el cambio en la coalición? ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Varias miradas, ¿no? No creo que sea una cosa lineal o unilateral. Me lo dijo acá en la misma sillón que está sentada vos. Sí, bien Luis. Muy bien Luis. Luis Gasoya apuntándole, sí, sí. Sí, muy buen periodista. Sí. La verdad. Bueno, se va a agrandar un poco. No, de investigación porque ha estado detrás de causas muy importantes, muy solo, muchas veces, y la verdad es que felicito que esté acá. Claro que sí, claro. Y hay que aclarar que una vez que Facundo Manes acusó a Mauricio Macri por espionaje ilegal, le aclaró que en unas causas estaba sobreseído y en otras habían revocado el procesamiento. Dicho esto, digo, quiero expresar lo siguiente. A mí no me pareció realmente desmesurada la reacción. Porque, digo... ¿La reacción de Manes o la reacción de...? Ambas reacciones. ¿Contra Manes? Sí, ambas reacciones, tanto del sector radical como del sector del PRO. Porque, bueno, esto que yo te decía, hay otras cosas que creo... A ver, me da un poco de vergüenza que en un país donde... Lo hablábamos recién, y esto lo tenemos... Este debería ser el tema en debate, ¿no? Más de 5 millones de criaturas menores de 14 años son pobres, más de 1 millón 38 criaturas menores de 14 años son indigentes. Y se están peleando en el medio de la... Y esto me parece que, a ver, el tema de la persecución por una opinión no me gusta, por más que yo no esté de acuerdo, yo creo que cada uno está librado de decir cualquier cosa, no cualquier cosa, con cierta responsabilidad, pero me pareció un tanto desmesurado en un país con tantas necesidades y con tantas cosas por las que... ¿Cuáles tenemos que debatir? Y que en realidad lo que deberíamos estar debatiendo es esto que te acabo de mencionar anteriormente. Entonces, me parece cortinas de humo para no debatir en serio los temas más serios que deberíamos estar. Mariana, vos conocés cómo se manejaban con crisis de gabinete que... autoinfligidas o que... o que... o que tenían. Alberto Fernández dice que va a nombrar a tres ministros, necesita la convalidación de Cristina. Esto puede terminar mal también, porque a esta hora todavía no está nada claro. ¿Pejor de lo que estamos? Bueno. Mira, Luis, qué complicado. El tema es que no tenés interlocutor, ¿no es cierto? Es decir, ¿a quién le hablamos? Es decir, hoy no tenés manera con un grupo de desquiciados, ineptos, que son los que gobiernan, no tenés manera de tener un diálogo. Es decir, no hay una conversación política sobre los temas más duros, más críticos de la Argentina. Entonces, nos encontramos todos nosotros hablándonos encima. Y es desesperante porque te agarra mucha impotencia. Sí, claro. Cuando vos del otro lado no tenés con quién hablar. Es decir, que no tengas siquiera una persona con sensatez al menos para poder entablar un diálogo. Es decir, no podés tener un diálogo en el Parlamento porque te tiran un presupuesto que es una estafa. No podés hablar dentro del Poder Ejecutivo. No podés hablar en una mesa de diálogo. No existe la posibilidad no es posible porque internamente se tiran entre ellos permanentemente porque están desesperados. La verdad es que es catastrófico. Entonces, el tema es, bien, a partir de ahora qué cosas podemos empezar a hacer entre nosotros para al menos recuperar cierta salubridad mental porque el nivel de desquicio en el cual nos encontramos en la Argentina es realmente alarmante y si no recuperamos cierta sensatez y equilibrio va a ser muy difícil enfrentar el tiempo que se viene. Es decir, yo me preocupa mucho la situación de un diciembre que efectivamente luego del mundial muchos argentinos se van a dar cuenta que la cosa está muy difícil. A ver, estás viendo que el rinde con el tema del trigo son 3.000 millones menos. Estás viendo que lo que fue el dólar soja ya se lo fumaron. Estás viendo que ya no hay de dónde más arañar y estás viendo que la situación es realmente compleja. Entonces, creo que la clase política en esta instancia debería armarse una mesa de emergencia interna al menos dentro del grupo de Juntos por el Cambio para dar respuesta por si esto se comprende. Para intentar al menos contener la fragilidad social en la cual nos encontramos. Mariana, gracias por haber venido. A vos. Muchísimas gracias. Muy gentil.